Me metí, güey, y como casi más de 30 personas y dije, a la madre, güey, ¿qué va? Y luego como se me actualizó la aplicación, no pudo hablar, no sabía cómo hablar porque me movieron el micrófono. ¿Según que tienes que apagar el micrófono y que solo si te hable el profe? Pero es que luego estaban como que dándole indicaciones a los de Jorge y de que pues va a ser el que más pesado lo tenga y no sé qué. Y luego pues preguntaron por los que quién, si había alguien de sexto y pues yo estaba ahí otra morra. Pero pues yo no encontraba el micrófono y ya ni me dije nada, ni me tomaron en cuenta ni nada. Lo que sí es que entré, vi al licenciado hablando y estaba el pinche Jorge y el Ayuna ahí, pelones a la vez. Igual que ya. Si le agumamos a todo esto. Porque tienen activada la cámara. También vi a la venida en la cámara. Nada, no me he llamado. Qué hueva, güey. Yo quisiera ser como el Vortex que no a la escuela, güey. Por dos. Ah, el ch... Pero sí, a Dios que entendí que son clases normales, es todo corrido. Sí, güey, yo también. Creo que a mí me va a ser más cabrón porque podría tener prácticas y también voy a llevar en las mañanas materias como de práctica. No, mami, es que... ¿Y se va a estar levantando en la mañanita, en la mañanita, en la mañanita? Sí. Sí, pero ahora que íbamos a práctica, yo iba a las ocho de la práctica. Pues tú vas a estar culero porque vas a tener las prácticas también, pero pues yo nomás voy a tener que estar levantando a las siete, güey, lo pendejo, no. Yo voy a estar ocupado entonces de ocho a... A ocho. No, de ocho a ocho casi. Además voy a tener como dos horas libres. FBI. Va a estar más culero que cuando estábamos en clases, güey, te lo aseguro. Sí, las clases por líneas también. Es que güey, estamos preparados. Ya tuve yo el último parcial del 4 y pasado, tuve las clases así, güey, y está en clases. Hasta a lo mejor nos acostumbramos para bien, o sea, como para... No, mames, están con madres así. Vamos a ser youtubers. Lo que te va a hacer asombrar, güey. Güey, no sé, güey, no... Bueno, lo ves, está como... Vamos a comprar un loro. Es que me siento cómodo, o sea, estás como que en tu... En tu zona de confort es casa, güey, y no... Cash here, take what you need. Sí, no, lo ves como un área de trabajo. De dinero, de dinero. Bueno, a mí tampoco me gusta, güey, o sea, no sé. Y como que la casa es para descansar y este pedo, o sea, sí, ahí te va. ¡Gracias! ¡Ahí está mal! ¡Gracias! Dame 500 pesos para... El... ...logra... ...digo... 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 ¡Gracias! 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 Si si esta hueva wey Si esta hueva wey No wey Vamos en la troca no Vamos en la troca no I got him I got him Where are we? Where are we? Where are we? Vamos por los oh Hola 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 Como estas? Bien bro y tu? Como estas bro? Ok se ahogan en corto Cortar pelotear eh No Bájese 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 Ahí están ahí están hieros Ahí están Por acá vamos por acá vamos Granada de fragmentación Fíjate que esta en medio la gallita Ey alguien mas arriba ¿Estás la gallada? Poquito Yo Ay estoy la gallada Donde 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 A todos estas la gallada Osea te saliste del Del postrante eh eh Muerto 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 Ya 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 no tiene equipo wey No estoy bien la gallada wey que el pedo Acá hay mucho loot wey No pero creo que no soy yo wey Jaja que bueno que no soy solo yo Jaja que bueno que no soy solo yo No se ve Yo también tengo poquito wey Pero poquito Porque hasta eso no lo escucho la gallada wey Eh acá hay mucho loot wey Uy a ver Me ocupo balas de sniper por si me quieren compartir tantitas wey No Yo también tengo chaval Acá están Voy Ah y de rifle tambien nomas tengo 40 de reserva Eh vamos por esta bandera vamos por esta bandera Vamos Ey compren UDV Yo compro UDV tambien Eh pero ahorita les doy mi dinero tambien Para que compren Ah no hay tienda aqui wey A la bestia Hacemela amigo Vamos wey no hay tienda aqui Pensé que iba a estar aqui Pues aqui siempre hay no Eh se me esta leyendo de este forro Mira podemos ir a esta o a esta ahorita Mira podemos ir a esta o a esta ahorita Y tambien tengo esta leyendo A todos Lauro Como estas baby Como estas baby Como estas baby Muy bien My little sweet Pele rojas Pues cabo tengo menos lab que la pasada eso si Asi que Te reinscribiste en la plata post maleo No Pues dijeron que era del 30 al 5 de mayo wey No me han dicho eso wey No me han dicho que No me han dicho que no Quik revive Quik revive Quik revive Quik revive Quik revive Que invencia Quik revive Que invencia Que pendejo Ah mas andamos para arriba Ooooo Que? Hombre se te baño Esta hablando lauro? Si No esta hablando No lo escucho wey Nooooo A la virgen Que dice? Que dice a tu chavo? Se te esta bañando wey Que dice wey? Para travesir a su jefa para que llore como la otra vez leo Eh, ahorita les dejo mi dinero. Ay, a mi ya marcanza, wey. ¿Me compró? ¿Me compró Godkit? ¿Qué nos piensan de comprar ustedes? Yo voy a agarrar. Creo que cabrón no te escucha tú, Lauro. Me voy a agarrar una parte. O sea, por internet o no sé. ¿Quién compra JB? Yo, yo tengo JB. Ya les dejé 5,000. Ahí les dejé dinero para que... O lo bestia, anda ahí. Oh, ahí va, tú es aquí abajo, wey. Están aquí. Pongo, pongo, bueno... No, no, no. Vamos a ver si hay... Vamos por otro contrato o algo, wey. Pero no hay nada cerca, wey. Ahí donde marqué hay gente. ¿Quién ir a matar? Tengo ataque de precision. Vortex, ¿me escuchas? Sí. Ok, wey. Ey, no veo ningún furro, eh. Pues ahorita están disparando, pero... Están... Están ahí. Perdón, perdón. Están aquí, wey. En esta casa. Bueno, también donde yo marqué hay gente, eh. Mira, están en esa casa, wey. La verdad. Ay, wey, le di una piedra. Creo que se quiere subir, wey. Ahorita tiro. Ya lo vi, ya lo vi. Le di. Le di a una, pero no lo maté. ¿En esta casa? Sí. Sí. Está dentro de una ventana, wey. Ah, ya cerró la puerta. No, no lo veo, wey. No, no lo veo, wey. ¿Quieren rushar? Yo digo que no sé. Tengo miedo, wey. No que tengan miedo, pero... Siento como que no tiene... Oh, mira, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Le rompió el escudo, le rompió el escudo. Lo tiré, lo tiré, lo tiré. Pero hay otro, eh. Maté a uno, maté a uno, maté a uno ya. Ahí están los tres, wey. Maté a uno ya, wey. Metí, ese cuatro. Le di a uno, le di. Falta a uno, maté. Falta a uno, maté. Tirao, tirao, tirao. Le di a un por abajo, le di a un por abajo. Le di a un por abajo. Apenas le disparé, wey. ¿Nos mataron? Con un culo de cabo. Parece que ya es de esto. Aquí había tirado a uno, wey. Y no me daban aquí. Ah, donde, marcalo. El morado. Ah, mira, está cayendo, wey. Vamos. Ya lo vi a... Oh, lo mataste. Ah, no. Pensé que lo habías matado, wey. Le quité el escudo, le quité el escudo, le quité el escudo. Eh, hay gente aquí. Le di, le di. En la casa esa que me marqué, wey. Aquí. Ah, ok. La verde, la verde. Estoy aquí abajo de este, wey. ¿Abajo de la verde? Sí, 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 ahí arriba, en el segundo piso. No se hace mucho, wey. Están a 33 metros, wey. 23 metros. Vamos a tener fantasma, wey. Vamos a tener fantasma, wey. Tire uno, tire uno, tire uno. Que estaba arriba. No. Sí, sí, sí. Tire el otro que estaba allá lejitos. Ok. Remántalo, a cabo. Ahí está. Remate a uno. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? No sé, wey. Momento, pana. ¡Ah! Tiene fantasma puta madre, wey. No, no, me remató, wey. Qué puto. Chingado, muerto, muerto, muerto. Yo también me estaba poniendo el escudo, wey. También, wey. Te muevo dinero, marca. Aquí hay una tienda, wey. Tiene Gulag. Tengo Gulag. Que Pedro... Revillelona te había matado, wey. Vamos por esta bandera, wey. Un chingo. Como quiera. Estense cerca de un... De un Gulag, iba a decir. Sí, aquí hay una tienda, wey. Eh, wey, es que en under... Perdón, Vortex estaba poniéndome el escudo, wey. Ya sabes qué. Gane, 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 gane. Devin million. Es todo, mi turno. Cae-le a la bandera. Y mi loot. Ahí está, wey. Ahí queda, wey. No agarra nada. No, se. Yo no agarra nada, tomo. No, por eso dices que le caiga la bandera, pero tengo que ir por mi loot ¿Dónde está tuyo? Ahí está, aquí en nuestra casa Ah, pues sí, pues no me acordaba que casa era Aquí otro loot me he tirado No te voy a mentir Te voy a patear la panza, camu No, güey, le va a patear la panza No, güey, le va a patear la panza Sí, güey, se le va a patear Sí, güey, como que te iba a matar, güey ¿Quién dijo eso, güey? El que le dijo a cabo Le va a patear la panza Bien cagado estaba esa vez, güey Oye, ¿me dan dinero para comprar un self revive? No No Gracias, qué buenos compañeros son Ten, 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 ¿dónde estás? Ahí te da el chat Estoy abajo Me dio Wichon, gracias Estamos dentro Ey, campeamos aquí Te lo di todo, compra rachia o algo Te lo di todo, compra otro Yo tengo Yo tengo ataque de procesión Comprate un ataque, yo compré UAV Es que me gustan más los UAVs, güey, siento que valen más la pena, güey Mira, podemos esperar a los que vienen por aquí Podemos esperar a los que vienen por ahí ¿Alguien tiene C4s? ¿Alguien tiene C4s? No sé que es uno, güey, no Ahí tiene C4s para que pongan los carros que están aquí afuera Míralo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Le pegué un tiro nomás, pero no lo maté He pasado que detrás tenemos, eh Ah, no le pegué, está por la casita chiquita Tíralo Ya lo vi, ya lo vi Está haciendo zig zag ¿Quién es? Se refría Ya todo el mundo lleva sangre, fiel, le rompió el escudo Este, ya por eso ya no me pongo pinches térmicos Yo tampoco, es lo que dice el que, güey, pero... Me vale verga Como quieras se ve la sombrilla, güey No, no, se ve muy chafa, güey, sí, se ve muy culero, güey Sí... A mí no me gusta Prefiero... Hay más lupas y banderas Bueno, vamos a hacer la lupa Yo digo que para este momento de la partida sería mejor una bandera Sí, ¿nos vamos en diferentes carros? Pues yo ya me metí, güey No, 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 no ¿Quién se te viene conmigo? Ah, bueno El super cojelón El super cojelón va caminando Yo no voy en carro Ey, suéltame a mí Ey, mi amor, no, mi amor No, yo no soy tan fácil No, no, ni chiques No, pues que las pongan... ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas? Ah, sí es cierto, aquí va vos Ja, 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 qué tonto Este güey dijo, no, güey Yo, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy por allá Sí, ya está aquí, ya está aquí Ah, acuérdense que estoy medio dormida Yo ya estoy aquí Mmm, ya son las 10 de la noche, macaco No, que íbamos a ir por allá... Papi, ven Písale, písale Ok, ok, hay vatos por aquí... No, no, me llevó con Diosito, güey ¿Dónde, güey? ¿Dónde? 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 Dígene, este vato, el que estaba hasta allá Mira, hay otra banderita aquí, güey, eh Me llevó con Diosito el furro Mira, mira Ah, me voy por el contrato ¿Quieres que nos quedamos aquí o qué? Yo digo que me van a llevarlo Vamos por esa mollera Pues sí, pero hay que esperar Güey, ¿qué haces? Agarramos el contrato y ya que llegue a cabo, nos vamos todos juntos Ahí hay otra tienda, güey O bueno, como si... ¡Eh, gente ahí, gente ahí, gente ahí! No nos han visto, eh Ok, ahora sí nos vieron a ir Sí, no sé por qué dispararon, güey Putazos, putazos Ok ¿Quieren que tiene mi UAB? Yo también tengo otro, güey Ya se fue, ya se fue, están yendo Eh, tenemos uno por atrás que nos va a llegar en la tientita de allá, ¿ya vieron? Oh, nos están apuntando, güey, de hecho Puta madre, puta madre En la casa, en la casa, en la casa En la casa, en la casa de atrás La única que se ve atrás Ah, pues sí, me van a meter un pinche snipazo, güey Ahí, ahí, ahí En esa casa Hay una ventana Uno, uno tirado, uno tirado Uno le pegué un tiro ¿Cuánto te falta para el gol acabo? Güey, pues no hay nadie ¿Cuánto tiempo para que ya te salgas? No, ¿a dónde viene? Le rompí el escudo a ese que se asomó ¿Dónde viene, Leo? ¿Te tiró el sniper? Hay uno que está cayendo, güey Ah, ya Eh, métete Escóndete, güey Es en guardia Está detrás del carro Pero es que también hay gente acá Cabo, ahí está tu luz Gané, gané, gané ¿Para dónde la doy? ¿Para dónde la doy? ¿Para dónde la doy? Ahí es... Ah, bueno, ahí está mi loot, ok Sí, va, Uso Mira, ahí... Ahí es donde te marqué Donde está la bala, ahí está Gracias Éntense a una casa mientras, güey Cóbrame, cóbrame Tire a uno de los que estaban en la casa esa, güey Son varios, güey Son como todo el equipo Sí, es un equipo entero Sí, es un equipo entero Vamos a ir por la bandera para ir a hacerla ya, güey Tiro yo y vi que compro otro No, no, no Vámonos Ay... Güey, pero... Cabo, tírales tu airstrike, Cabo, tírales tu airstrike Están adentro de la casa, güey Tienen que salir ya Vamos a comprar surf No, están adentro Lo voy a tirar ya A la bestia Ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí Cabo... ¿O te estamos diciendo, güey? Cabo en la bandera Cabo en la cabana Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Manda cine, pipí Eh, el calofrío, el calofrío Es calofrío Es calofrío Puta madre Te dijo en nuestras Jorge Te dijo en nuestras Jorge Jorge Si ven placas me dicen Silvople No, no, no Tengo cero No, no, no Están aquí arriba, güey, cerca de la bandera Es que... Ya les falta un minuto y medio, güey Y estos güeyes Por eso les decía Es que nos van a agradecer esos güeyes, güey No, como, Lauro Por fin me tapas el mapa, Lauro Vamos en chingas Con esa bandera, güey Se me hace que estos vatos están en silas Hola, otra vez Lauro Lauro, no te salgas y te metas Ah, no te puedo discutir Hola, bestia Sniperes, eh, digo Rocket, 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 rocket Ahí Nos están lanzando RPG Sí vi, sí vi No mames, me quitaron mis tres escudos, güey Se pasan de verdad No, bestia ¿Están al aire libre o están dentro de un edificio? Está al aire libre arriba de un edificio No, llámame, 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 llámame No, la verga ¿Qué pasa? Yo se la viento Oh, se está metiendo, se está metiendo, raza Está bien tocado, está bien tocado afuera Por dónde, por dónde Güey, hay tres abajo, tres abajo, tres abajo en la casa, güey Me echemos la bandera Buenas cabrones, buenas cabrones, buenas cabrones Muertos todos, muertos todos Falta uno, creo Eh, eh, me voy a morir Me voy a morir Vamos a enterrar la zona, güey No mames, no vamos No mames, me estoy atorado Me estoy atorado, estoy atorado No, güey, nos están esperando, nos están esperando, eh Puta madre No, pero Que no me remate, que no me remate Me estoy reviviendo, me estoy reviviendo Buena, buena, buena Es el que nos estaba tirando RPG Sí, 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 sí Es el que nos estaba tirando RPG No va nadie, no va nadie Un tan, un tan, un tan Hola, bestia Era solo, era solo, era solo Vamos a subirlo a este edificio, güey Sí, 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 por favor Güey, necesitan placas, necesitan placas Ok, mira Ah, no No salió lo de Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a subirnos, no hay nadie Ha de estar lo de sangre fría Este, güey, que pena Llegó la otra La de fantasma Sí, sí, súbanse, súbanse, súbanse No mames, güey Estamos en una pinche costita Donde nos piden de arriba Sí, sí, sí ¿Dónde, dónde, dónde? No lo veo, no lo veo Es el equipo que les ha... What? Mata uno, mata uno Es el equipo que les dije que nos estaban tirando, güey Hombre, van a valer, ¿qué pasa estos palas? Tira Tira No lo veo, no lo veo Ah, está ahí por la izquierda En la piedra, en la piedra Oh, salió un volante Oh, los hombres Ahí también Sálcanse de la tormenta ¿Y alguien más? Sí, sí, sí Queda uno, queda uno Un vaquero, un vaquero A la bestia Hay gente ahí también Vamos a bordear No, mate uno, mate uno Pero no, no era de ese equipo Era otro aparte, güey Vamos a bordear por toda la izquierda, güey Ahí, ahí mate ese vato, mira Ahí lo mate Ey, ya no tengo like en strike ni nada, eh Tic-zac, tic-zac, tic-zac ¿Qué pinche se vas, güey? ¿Para qué te conectas, güey? Qué bueno que tengo notificaciones cuando se desactivan Por dos, chito Eh, ocupamos placas, güey Cúrense, cúrense Ahí hay loot, pero ya está en la tormenta Y ya no tengo máscara Súbense, súbense, súbense Todo lo que pueden, güey Están balaseando, están balaseando, güey Sí, sí, sí Aquí, aquí quedarnos, es la mejor posición Nada, güey Le quité el escudo Hay más, hay más, hay más Rematao, rematao Rematao, 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 rematao Rematao, rematao En el árbol ese de ahí No tiene nada de vida, güey, te lo juro Ahí, muerto, muerto Tirao, tirao Rematao, rematao Queda uno Tirao, tirao, tirao Quedan dos Ahí está, Irolo Muerto Buena Buena Qué bonita partida Qué bonita partida Es la primera que jugamos Sí Toma foto, cabo, mándasela el chino Perfecto, camión No, yo lo voy a subir Tengo, ya tengo gameplay para subir No, man, mate a dos, no mal, güey El último yo lo mate, tú es que tenía tres kills ¿Vale? ¿Vale? Ah, huevo, huevo Ah, huevo, huevo Ah, huevo, huevo Ah, huevo, huevo Bueno, yo creo que el cabrón no es una vez Mario Ramírez Se ve que el cabrón no es una vez Se ve que el cabrón no es una vez Cabrón, 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 cabrón Por el ex-RDZ Y por último Huicho González Pero no, menos importante Huicho el Hermoso González Yo te dije, ¿no? Yo te dije, no? Cabrón Bebe Bebe Nos la rifamos No me meté tantas kills Me meté como tres o cuatro, güey ¿No dicen las estadísticas? Sí, ahorita Ah, sí Pero yo manté siete Cabo, dos Cabo, dice Cabo que no en primer lugar, güey No, 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 ahí dice Ahí dice, ahí dice Uno, dos, tres, cuatro